¿Cuánto puedo pagar por mi casa? Hola, yo me llamo Fernando Herboso de CasasDemaryland.com y hoy día estamos hablando acerca de cuánto usted debería pagar por su casa cuando lo está comprando. Esto es una fórmula para determinar el préstamo hipotecario para comprar una casa. Uno de los problemas que viene para cada persona que está comprando una casa es de que cuando están pensando en comprar, la pregunta fundamental es ¿Cuánto puede usted realmente pagar por la vivienda? ¿Y quién va a determinar eso? Tiene que entender que el que va a determinar es básicamente el prestamista que le está dando el préstamo y no usted. Porque el prestamista quiere estar seguro que usted va a tener suficiente dinero de sus ingresos para poder pagar la deuda de la nueva hipoteca que va a tener contra el banco. Cada prestamista hipotecario usa la relación deuda-ingreso dentro de una fórmula. Quiero explicarles un poquito lo que quiere decir deuda-ingreso. Esto es para llegar a un punto de referencia acerca de su capacidad financiera para la devolución de la hipoteca. O sea, van a determinar cuánto usted está ganando, cuánto dinero le va a sobrar y de ese dinero tiene que tener suficiente dinero para poder pagar por la casa y de ese dinero tiene que tener suficiente dinero para poder vivir normalmente pagando sus otras deudas. La idea es medir su ingreso mensual bruto. ¿Cuánto dinero está trayendo a la casa? Y después, compararlo con dos tipos de deuda que usted va a tener. El número uno, que va a ser el dinero que va a destinar mensualmente a los gastos principales de la casa que usted está comprando. Y el número dos, va a ser a los gastos de las deudas que usted tiene en la vivienda, como tarjetas de crédito, de autos, préstamos para estudiantes, etc. En la parte del dinero que destina mensualmente a los gastos principales de su vivienda, esto incluye la capital, el interés, los impuestos de la propiedad, seguro de riesgo, la hipoteca que solicite, todos estos gastos que están relacionados con la compra de una casa. También en esto va a estar incluido el HOE, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas. Si usted está viviendo en un condominio o está viviendo en un townhouse, le van a cobrar esto extra. Y eso está incluido, no incluido, pero si no, eso va a estar en adicional de lo que usted tiene que pagar al banco por su casa. Tiene que también poner lo que tiene que pagar para la HOE. ¿Cuánto dinero tiene que pagar para eso? Y también le van a poner lo que está pagando como seguros, seguros de la hipoteca, seguros de la casa, todas esas cosas extra. Entonces, todos los pagos que usted va a hacer para su casa, va a ser el pago mensual al banco, más los gastos que va a tener que pagar al HOE del townhouse o del condominio y más los seguros que usted tiene que pagar por tener esa casa. Eso es una parte del dinero que tiene que pagar. Y el segundo, la segunda parte del dinero que usted tiene que pagar cada mes es el monto que usted va a gastar. No en la hipoteca, pero si no, en lo que está gastando cada mes por sus deudas de crédito, de autos, préstamos para los estudiantes, para pagar a la niñera para los hijos, seguros de otras cosas. O sea, estos gastos son diferentes de los gastos de la vivienda. Entonces, cuando el banco va a tomar en cuenta estos dos gastos y compararlos básicamente con sus ingresos, cada prestamista hipotecario usa la relación de su deuda y su ingreso. Eso quiere decir que lo que usted está trayendo a la casa como ingreso de salarios y lo que está pagando cada mes con ese dinero, esa relación se llama el DTI en inglés, que se llama Debt to Income Ratio. Eso quiere decir, esto es lo que estás debiendo y esto es lo que estás trayendo. En esos dos números, ahí se va a determinar si usted puede comprar una casa, si usted puede tener una calificación para comprar una casa, porque usted no va a escoger cuánto dinero tiene que pagar por una casa. El banco va a determinar hasta cuánto usted puede pagar por una casa. Entonces, acuérdese son dos cosas, gastos de la hipoteca y los gastos para vivir normal y corriente en su casa. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que sus ingresos son $7,500 al mes. Y dándole un préstamo, el banco determina que en esta casa que está queriendo comprar su pago mensual va a ser $3,000 al mes. Y de acuerdo a los papeles que ustedes están dando al prestamista, que están diciendo que estos son mis pagos de mi crédito, estos pagos de mi auto, y esto es lo que estamos pagando para otros seguros, y esos gastos son total $3,000. Entonces, si esos ingresos son $7,500, y tiene que pagar $3,000 para su casa, y $3,000 para otras cosas, eso quiere decir que a usted le dan un 40% de TI. Y quiere decir que 40% de lo que usted está ganando está yendo al gasto de la hipoteca, al gasto de su casa. Y eso está bien. Eso está bien. En ese 40% más o menos, el banco le dice que está bien que usted puede pagar hasta 40% porque son $3,000 que tiene que pagar de sus $7,500 que está ganando. Obviamente, la otra parte es los otros $3,000 que va a ganar para poder pagar para su vivienda. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ganar $7,500 usted solamente gana $6,000 al mes? Y sus pagos mensuales son $3,000 para la casa y $3,000 para sus gastos para vivir. Entonces, en este caso, su DTI sería 50%. Eso quiere decir que usted está utilizando 50% de lo que está ganando para pagar por la casa. Y no se puede hacer eso porque si usted tiene esa clase de préstamo, entonces el banco va a decir, no hay préstamo. Le van a rechazar porque es un 50% o más de la mayoría de los compradores se les rechazaría un préstamo hipotecario cuando usted está debiendo más de 50% o más. Entonces, volviendo a esto, lo que estoy diciendo a ustedes es esto. De que si tienen un ingreso de $7,500 y están gastando 40% de eso para pagar por la casa, entonces, eso sería una cosa buena para usted. Alrededor de 40% y el banco va a decir que sí te pueden dar ese préstamo. Seguramente, si tiene usted un buen crédito, le van a dar ese préstamo. Y también usted está demostrando que está gastando $3,000 para pagar los otros cuentos. Ahora, ¿qué pasaría si usted está ganando $7,500 y tiene que pagar $3,000 al banco, pero sus gastos para vivir, que son dos autos que tiene que pagar, tiene que pagar muchos billes de crédito, serían otros $4,000 o $5,000. Entonces, eso quiere decir que no va a tener suficiente dinero para comprar. El espíritu de esta ley que están queriendo ver, quieren asegurarse que usted no va a estar en problemas de pagar por su casa. Y el banco no quiere que lo que está pagando por una casa, no quiere subir de unos 40% alrededor de eso. Porque si sube eso más, el banco sabe que usted va a tener problemas queriendo pagar lo demás y tener que vivir normalmente. Por esa misma razón, el DTI es básicamente una cosa bien importante cuando le están prestando dinero. Y si es un 50% más, no le van a dar un préstamo. Obviamente, ahora los tipos de hipoteca varían mucho. En algunos casos, un banco te va a decir 40%, otros quizás te digan hasta 45% está bien. Otros van a estar más fuertes, te van a decir, no puedes subirte más de 38%. Eso va a depender de la clase de préstamo que estás queriendo agarrar. Las cuatro clases generales de préstamos que vas a agarrar son el convencional, que es hipotecas para que vienen del gobierno, de Fannie Mae o Freddie Mac. El FHA, que es otro préstamo que viene también del gobierno, pero este viene de la Federal Housing Administration, FHA, que es el dinero más barato que usted puede agarrar, como préstamo. El FHA es para el Departamento de Veteranos. Entonces, esas personas que han ido a la guerra, que están en el ejército, que están en el Navy, ellos pueden utilizar esa clase de préstamo, que es el FHA. Generalmente, ese préstamo no necesita ninguna clase de enganche. También hay uno que se llama USDA. Este está llamado del desarrollo rural. Esto es para las personas que están queriendo vivir afuera de las ciudades, donde tienen casas, en las partes que están en ciudades pequeñas, y el gobierno puede darle a usted un préstamo de 100% sin ninguna clase de enganche. Por favor, llámeme a mí. Al final de esto, le voy a mostrar mi teléfono para que dé más información acerca de estas clases de préstamo para ahorrarle dinero. Otra cosa que quiero decirle que es bien importante en esta parte, es de que solamente porque un banco diga que usted califica para un monto determinado, eso no realmente no significa que usted debería aceptar eso automáticamente para que le den ese préstamo. Porque el banco está queriendo que usted pague lo más dinero posible, pero al mismo tiempo, no te puede hacer pagar más de lo que deberían, porque ellos saben que no vas a poder pagar, pero siempre el banco está queriendo que pagues lo más que se pueda de su salario, pero no deberías hacer eso si no estás cómodo con ese pago mensual. No tienes más que pagar lo máximo que el banco te dice, te permitimos pagar esto. Y eso realmente es la parte donde tú vas a hacer una decisión, es decir, si mi pago mensual está un poco apretado para mí, no quiero comprar una casa de ese valor, voy a tener que bajar el precio de la casa para te pagar un poco menos, o pagar un poco menos por mes. Entonces, eso es lo que usted va a desear hacer para asegurarse que su préstamo va a estar una cosa que está bien para que pueda comprar una casa y esté usted holgado sin ningún problema al final. Yo me llamo Fernando Herboso de CasasDemeryland.com y usted me puede conectar conmigo al 301-246-0001. A CasasDemeryland.com le vamos a dar a usted toda la información de casas, de los préstamos y cómo obtener esos préstamos donde usted no tiene que pagar nada de dinero de enganche. Y le ayudamos si usted es una persona que está comprando casa por primera vez en el estado de Maryland. Contáctenos a 301-246-0001. Muchas gracias. 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 Gracias.